Buenos días, buenos días. Hoy es el siguiente día de ayer. Apenas me despirtió, me limpié un poco de mi cara porque todavía tenía make up de anoche y ya me hizo, o ya me puso bonita la cama que me prestó anoche mi suegra. Estoy aquí, voy a poner mi cabello en un chongo y me voy a ir a mi casa porque quiere cambiar de ropa, pero me voy a venir más al rato. Yo tenía un pecan pie que me dio mi abuela, un pie de nuez que hizo mi abuela y yo no lo puedo comerlo porque es bien dulce, pero yo voy a traerlo acá a la casa de mi suegra para que ellos puedan comerlo. Y también yo voy a grabar mi suegra, ella va a hacer la receta de tortillas de harina para ustedes. Pero sí, ya me voy a ir a la casa bien rápido a cambiar, bañarme, cambiar. Yo no voy a lavar mi cabello, no me gusta lavar mi cabello seguido, pero los niños ya están contentos. Mira qué bonita es la recámara. Allá está bien grande y bien bonita. Pero nos vemos en un ratito. Aquí estamos apenas llegando a la casa de mi suegra. Yo puse esta camisa de Shein. Este es talla large. Este es talla large. Este es talla large. Mira, muy bonita las mangas. Mira. Este es de Shein. Este es talla large. Es un poco flojo, pero me gusta como quiera. Ok. Ya estoy en la troca otra vez. Yo tenía que ir para comprar las dos bolsas de harina para hacer tortillas. Y está contenta porque ya por fin mi suegra tuvo tiempo para enseñarles cómo ella haga las tortillas de harina. Va a ser la primera vez que yo sepa la receta también como con medidas y todo. Porque ella ya de hacerlo para mucho tiempo, ella nomás sabe. Ella pongo lo que ella sabe. Pero esta vez ella va a medir todo para que ustedes puedan hacerlos ahí en tu casa igual que las que ella hace aquí en la casa. Pues ya me voy a la tienda. Nos vemos ahí. Ok. Ya llego a la tienda. Ya me va a bajar para comprar la harina. Mi pata me duele mucho. No sé por qué. Mucho sol. Yo siempre cargo mis llaves con esta y nunca me olvido mis llaves porque siempre están aquí en esta cosa. Estos son tres dólares en mi tienda y me encanta esto. Aquí estamos donde necesitamos estar. Estos son tres dólares en mi tienda y me encanta esto. A ver qué. Selecta Flower Tortilla Mix. Esta es de dos. Esta yo creo que es la que quería mi suegra. Esta es Instante. No quiere eso. No, pues yo no sé. ¿Cuál nos vamos a agarrar? Este también. Yo creo que ella le usa esta. Pero ella quería una bolsa chiquita. ¿Qué es eso? Yo creo que este es de maíz. De maíz. El amor es esta. ¿Qué es esto? No, no es esta. Esta se mira bien. Tortilla masa. Harina de maíz. No. Yo creo que yo voy a llevar esta. Y es, sí es grande, pero. Es la única que tiene ahorita. Ahí está. Uy, pesado. Uy. Pesa más. Puede ser igual que un baby. A ver si hay otra. Yo creo que no. So, yo voy a llevar esta. Harina de trigo blanquera. Antojitos. Yucca chips. Miran. Yucca chips. Chips de yuca. Madura picante chips. Mmm. Se miran bien ricas. Mmm. Me encantan estos. Pero. Y estos. Pero no puede comerlos. Me encantan estos. Mami. Tienes para ver. Mami. Sí. Mami. 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 Can you make the three fast breaks, please? And then go ahead and do another large Sprite and a large Coke. That's going to be it. Thank you. You all sell your ice now? You all sell your ice now? No, we did. Really? I didn't know that. I never knew about it. Me either. That's crazy. Oh, yeah. Can I get extra ketchup in the other bag, please? Thank you. Have a good one. Mama, I love you. I love you. I love you. I love you. Can you stand with Grandma? Wait, don't touch Nathaniel, okay? I want to stand with Grandma. You know what? I don't know, I was calling, but he didn't answer me. I bought this one, it was the only one. And this one is of this size. Is this one good? Yes. And I bought two of these. I don't know if you want to put one in the toilet. I don't know if you want to put one in the toilet. Yes. Yes. And this one is my food. It's called Bang. And it has zero carbs. It's good to drink if you want something like that for the keto diet. Mama, I have soda. I'm not going to go. And how do you know that's your soda? Yes. And he says, I have my soda, I have my soda. And I tell him, well, how do you know that it's your soda? Here, Millie, here, Bella. Very great. Very funny. Ay, ay, ay. Look at the millie, Bella. We're watching some of them. Oh, yeah. You like the movie? Bella looks a little greener, but it's because she bathed. And that's how she looks like her hair. Okay, let me see what I got y'all. Let me see. I will put you in a double. So, Emily, I make double. Thank you. Yay, congratulations. And give this one to Nathan. Wow, Nathan. Mom! What is it? Is this mine? Look, it's going to be very happy when you look at these things. What is it? Nancy? What? I make double. Missy? Beeple! Yay! Are you happy? Mommy. I love you. Put your hamburger up here. Okay. Let me see what else we got in the bag. Here, Bella. What else is in the bag? Yes! Did you guys get sour sauce? Oh, no. They only give you that when you give me chicken. Oh, the guy's good with it. We tried it. Those are Millie. I mean, those are his. Oh. Here. Yeah, and then these are yours. Oh. And then, these are Bella's. Because she got a milk. Big one. And these are Grandma's. This is Grandma's. I want sauce. Do you want... They don't have no sauce, but they have ketchup. You want ketchup? Oh, ketchup. Millie, will you give them some ketchup? Right here. Let's put them on his little bias burger. Pray before y'all eat. Here is your hamburger burger. I brought you... How do you call it? Double cheese. Thank you. Yes. Yes. You don't want... Yo pidio que son alitas y tienen la sazón de lemon pepper arriba con ranch, porque ranch es buena para esta dieta. También para los que me preguntan, ¿qué puede comer en esta dieta? Esta es una idea. Puede comer alitas, chilis rellenos. Pero ya me voy a comer. Nos vemos en un ratito. Ya está lista para compartir tu receta especial. Ya. Sí. A ver, puhú. I like that. ok ya está lista mi suegra para enseñar su receta famoso de tortillas de harina primeramente que necesita comprar los subscribers para hacer estos tortillas harina no importa la marca cualquier tipo de harina nada más que no sea harina preparada para todo que vamos a preparar harina manteca puede ser manteca de esa o puede ser o manteca inca lirio sarita como esas manteca mexicanas la que la que ellos pueden encontrar donde viven y sal y royal eso necesita todo esto para hacer estos tortillas igual que mi suegra so ella ya me dio que es dos tazas vamos a hacer ocho tazas de harina ok es primer vez en muchos años midiendo tus vamos a ver como que sale porque como yo siempre la hago a la masa al tanteo esperemos que salga bien 6 8 8 tazas de harina 8 tazas completas si y ella ya está calentando su agua ya el secreto de la de mis tortillas es que la harina el agua debe estar bien caliente lo más caliente que se pueda muchas personas dicen uno porque la harina se cose pues para mí es ese es mi secreto vamos a poner una cucharita y media de royal y dos cucharitas de sal la sal puede ser también al gusto y tú usa las dos o nomás una de no nada más una hoy voy a usar esto vamos a poner una taza y media de manteca como esta agarra dos lazos una taza y media y para que todos sepan ella ya lave sus manos y todo ya lave sus manos y ya limpie también la barrita si ya preparó todo para ustedes antes de todo limpie muy bien aquí de aquí tiene que mezclar todo muy bien hasta que la manteca como que se desaparece y queda nada más la harina como húmeda si haces esto mira como queda así y 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 tú siempre usa toda esa agua o no no se usa toda como la vamos a poner al canteo ahí vamos mirando como como más cuánta más necesita pero cuando yo hago tortillas con agua fría no me salen no me quedan buenas mhm mhm por eso digo que este es mi secreto mhm 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 voy a poner muy poquita agua aquí todo esto ya está listo nomás voy a poner un poco de agua para la que quedó abajo wow y la vamos a dejar unos 5 minutos reposando ella siempre se lo tapa si unos 5 minutos ¿esa ayuda cuando le tapa? si, se pone todavía más suave en la masa es otro secreto que muchos no le hagan no le, como se dice, hagan, right? si y esa masa que se usó para limpiar siempre se tira si, la tiramos ¿dónde le pongo? ¿en qué temperatura? en 6 ¿como mediana? si, mediana y esta su comal que ella siempre le usa y ya tiene años con esta? si, tengo muchos años, como 10 años ¿quién le compró para ti? no, tengo otro que me regaló mi suegra cuando me casé pero este lo compré yo después porque cuando compré la estufa de luz es más livianito y como el otro es largo ah, si y la mecha de atrás es chiquita si pues quería uno redondito si supiera bien ahí porque si no cuando tiene la larga la estufa que tenía antes este no se caliente muy bien y no salen igual no salen igual no salen igual si, si tiene una estufa así es mejor tener una si, uno redondito un comal así y hago también tortillas de harina así pero con azúcar a mis padres le encantan con azúcar nada más la diferencia de esas es que les pongo leche en polvo oh si y si no tengo leche en polvo pues le pongo leche de galón y poquita azúcar y salen muy buenas hay una diferencia muy grande? mmm pues si si porque queda yo creo que yo he probado si una vez si saben están muy buenas y aparte este sale un color más bonito oh si por la leche los niños también si pero a él le encantan esas otras y no puede faltar eso como se llama? la plancha ah y muchos van preguntando pregunt ya me preguntó ya por qué usa esos? y es porque sus tortillas siempre se salen gruesos si son gruesos y con eso como mira esta esta bien pesada si esta bien pesada como unas 3 4 libras si y se ayuda a cocinar todo entero la tortilla todo entero right? y estas las uso para las tortillas que son como para burritos están más delgaditas y esta no pesa nada oh si este no pero esta sí pero esta sí para darles una esta es esta sí ya ya empezaron y ya compro esos de México right? esta esta me la regaló mi suegra también oh si? junto con el comadre wow tiene muchos años si ya muchos no terus 33 años antes tu me le das a mi si jajajaja te lo voy a heredar zte la nueva la receta de tortillas jajajaja y siempre me gusta poner un poquito de aceite aceite en el para que no se pegue Y tambien se ayuda a limpiar la comad? Si, ya lo lave pero como quiera. Me gusta limpiarlo con poquito aceite y ya las tortillas no se me van a pegar. Y se hace mirar la comad muy bonita cuando pongo aceite. Brilloso. Si. Bueno estas ya estas. Siempre hago lo que agarre asi. Si te fijas ya sale el testal hecho mira. Ya lo que yo hago es nada mas como lo hago mas redondito. Pero la masa esta. Mira. Bien suave. Lista para para extender. Se mira bien bonita. Si. Bien fluffy. No se como se dice fluffy en español pero como. Como. Ajá. Emily cuando esta mas chiquita y todavia. Viene y se acerca y me quita pedazos y se los come. Digo eso te hace daño. Pero le gusta ese que se le hace muy suave. Se mira bien bonita la masa. Mira. Puros antojos y no puede comer tortillas. Si. Y con la. El agua fria la. La. La harina queda mas durita y no manejable. Más como seca. Right. Si. Hay muchas maneras de hacerla. Hay muchas personas que la hacen con agua fria y pues también salen ricas. Todos tienen sus recetas. Pero cada quien tiene su secreto. O su receta. Si. Lo bueno que tu estas compartiendo la de usted. Porque las de usted miran la muy bonita. Nunca ha visto que la masa se sale así como la de usted. A ver si les gustan. Ojalá. Y que si las hacen que les salgan así. Si le hacen. Pues si tiene instagram o algo. Me manda un foto. Y yo le comparta ahí mi instagram. Y yo le enseña a mi suegra también. Para saber que si las hicieron. Y como se gustó. Como salieron. Esta muy fácil. La única que no saben a quemar. Si. Con el agua. Entonces en una. Hasta una cuchara. No importa. Al principio. Bueno. Decía. Ay me quemó. Y Leti me dijo. Y bien rápido. Bien rápido. Se hace. Y todo que ella hizo ahorita. De los ingredientes. De los ingredientes. Ingredientes. Que ella apenas compartió con nosotros. Con esta receta. Nos vamos a fijar muy bien. Cuantos tortillas puede salir. Y después nos da la cuenta. Y después nos da la cuenta. Pero ya se mira como bastante. Sí. Ya llaman 30. Oh wow. Y persona. Está muy bonita. Está muy bonita. Muy bonita. Wow. Se miren bien bonitas. Se miren bien bonitas. ¿Cuántos? 45. Mmm. De ese tamaño. Si las quieren más chiquitas. Van a salir más. Sí. Pero está bien así. Porque se salen grandes. Gracios. Y muy bonitas. Pero. Si hacen bolitas más chiquitas. Van a estar. Muchís de dieta. Sí. Bien. Dehogadas. Este lo. Lo usé ahorita en la mañana. Porque le hice unas a Emily. Sí. Entonces está limpio. Ya lo había lavado. Vamos a empezar. Sale bien. Ya. Me lo había lavado. Ya lo he lavado. Está limpio. Ya lo he lavado. Yo he lavado. No me lo le bajé. Unos pies. Unos pies. Ya lo he lavado. Ayer fui con Lili y le hice tortillas para que almorzara Freddy y el esposo. Pero las hice de harina preparada. Ah, sí, la que yo dijo que nomás quedaba esa y la otra. Y me dijo Lili, ay, mami, no me gustaron las tortillas. Digo, pues es que nunca va a ser igual. ¿Sabes qué me gusta? Que ella usa esta. Se salen así como... ¿Esponjadas? No, como con las marcas. Sí, me encanta esa. Me gusta el color y las marcas y el color que se deja. Están bien bonitas. Pues ya tengo un video para hacer tortillas. Y los que no están casados, si pueden hacer estas tortillas, ya van a estar listas para casarse. Estas tortillas, mira, se roban. No están... Wow, se miren bien bonitas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también ella va a enseñarle cómo se quedan los tortillas. Puede, ¿cómo se dice? Ponerlo en un bolita y ya se queda igual. Mira, wow. Y ya hizo dos veces a esa tortilla. Dos veces que ella lo hizo. Se quedan todavía bonitos. No se quiebra. ¡Yay! Era la última. Mira, ella va a enseñarles cómo se queda cuando se parta una tortilla. Mira, wow. Se salen bonitas. Así que no da ganas de comirlos, pero... Mira. Yo voy a decir que estos son muy buenas para comer con café. Pues con toda la comida, pero yo me gusta mucho con café. Sí. Mira, todavía sigue rojo mi ojo, pero más al rato nos vamos a hacer un manzanilla. Mi suegra dijo que nomás hace... ¿Cómo dijiste? Que hace un manzanilla. Oh, sí. Hace un té de manzanilla así bien fuerte con poquita agua caliente. Te pones el sobrecito y luego te pones gotitas. Con un cotonete o una servilleta. Después que se hace... Ya que está más fría. Y que se te quita. Mira. Pero, oh. Ella ya está trabajando en hacer una salsa. Entonces nos vamos a grabar a ver cómo ella le hago esta salsa. Porque cada vez se sale, ella hace una salsa diferente. Pero, ¿cuál tipo de salsa va a hacer ahorita? Voy a hacer de árbol. Chile árbol con tomatillo y ajo, pero esa va dorada con chile. Oh, ok. Ella va a enseñarlos cómo ella lo hago. Y este va a ser con la mocajete o... No, en la licuadora. Los ajos también, como van dorados, siempre los parto en tres partes. ¿Vas a hacerlo en tu licuadora nueva? Sí. En su... ¿Cómo se dice, Chela? Su Corvette. ¿Cómo es? Ah, su Ferrari. Oh, su Ferrari. Ella tenía un Ferrari también. Ahí está atrás. Nos vamos a tratarlo, a ver qué rápido se va. Sí, se hace. Se hace, sí. Qué rápido se hace. Y tiene que tener todo esto bien cocido. Sí. Yo creo que está blandito. Suave. Sí, el tomatillo se hace de la cita. Sí, sí, sí. Qué rico huele. Uh-huh. Meita. ¿Me quieres ayudar, Meita? Como una o dos. Dos cucharaditas. Mmm, esa le da un buen favor. Un favor. Y nos... ¿Ya está? Mmm, faltan nada más algunos de estos. Están metidos. Esto es más fácil. Sí. Ya me la. Sí, le falta poquito. Sí, mira, ya me con el jugo que sueltó los mezclos. Mmm. Mmm, este salsa sí va a salir picoso porque mira qué tanto un chile de arbol tiene aquí mi suegra. Dice, cuando una se... cuando una salsa se sale bien picosa es porque la que hizo estaba bien rada. Está bien rada. Eso dice. Mira, ya mi suegra me dio un taza con un poco de agua porque la manzanilla tiene que estar más fuerte. Como no pongo... no debe de poner mucha agua. Ok. Y después que se enfría un poco nos vamos a ponerlo unas... Un agotitas. En mi ojo a ver si se trabaja. Es el remedio. Mira, ya está. Se mira bien rico. Mmm, sí puede olerlo. Sí, podría estar aquí en persona con nosotros. Pero si lo hago en tu casa, va a tener el privilegio de olerla. Ajá. Entonces, le deja enfría un poco. Un poco porque si no brinca la licuadora. Mmm. Y yo todavía nada más está esperando mi... Té. Para que se vayan remojando. Después ella echa todo junto. Mmm. Ya está listo. Mira qué bonita. Mmm. Me encanta. Mira qué bonita. Licuadora. Licuadora. Mmm. 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 Tu. Mmm. ืes. 'dite. Me encanta. ¡Vale qué bonita! A ver cómo salió, si falta sal o está bien picoso, picoso. Esta salsa es un salsa especial, era un pedido y se va a ir a la casa de chela a ver cómo se salió. Tiene mucho, ¿cómo se dice? Espesa. Está bien picosa. No patasón ni nada. No, está muy bien. Ivana está chillando chela y Eric con esta salsa. Quedó el pelo de Bella. Se mira muy bonita. Yo encanta hacer su cabello así de un lado. Yo le puse un poco tight y tenía este tremendo aquí. Pero chela ya vino para su salsa y nos invitó a su casa. Ya llegamos a la casa, ya estamos aquí. Yo, ahorita es como la 10, no sé. Nos fue, fuimos de la casa de chela y yo fue a pasear a la casa de mi mamá. Fue a mirar los niños, Jay, Sean, ellos van a quedar ahí con mi mamá. Y yo no más tiene Nathan y Bella y ellos están mirando una película ahorita. Me puso el cabello en un chongo. Ya me voy a... Está mejorando un poco mi ojo y está muy bueno porque yo creo que tenía que hacer la manzanilla otra vez. Pero sí, se miró un poco mejor. Todavía sigue rojo. Pero nos paseamos un buen tiempo. Ay, con chela, yo no grabó nada. Mi cámara se murió. Mi phone estaba muy baja en la fila y quería guardar mi pila para en caso que mi esposo, en caso que él quería hablar conmigo. Pero nos paseamos un buen tiempo. Hablo de todo con todos. Más de mis animales. Yo encantaba hablar de mis animales. Pero ya llegamos a la casa. Yo tenía mucho sueño. Tengo mucho sueño. Ay, mosca, todavía. Yo tengo mucho sueño. Lo que voy a hacer es grabar este vlog hoy o a la que les gustaron. Me avisa cómo salen tus tortillas si hacen los tortillas de la receta que compartió mi suegra o la salsa. Pero todos los que estaban con chela dijo que la salsa se quedó rico, nomás un poco picoso. Pero... Ya me voy a dejarles aquí. Saludos a todos. Bienvenidos a los que están nuevos aquí en mi canal. Y... Hola, que tengan un buen día, un buen noche. No sé a qué tiempo están mirando mi video. Pero que Dios les bendiga y nos vemos en el más próximo video. ¡Gracias por ver el video!